mucho más profundo que el dólar. Sí, lo voy a vincular con tu editorial sobre Cuba. Cuba en cámara lenta. O sea, lo que Cuba demuestra en el fracaso del comunismo es que, como decía Lenín, el imperialismo era la etapa superior del capitalismo. Pero el comunismo te llevó a la edad media. Claro, claro. En los hechos, más allá de las palabras, que son muy bonitas. Totalmente. Y en la cual todos nos prendimos en algún momento, me incluyo. Te incluiste, claro. Sí, me incluyo. Claro. Entonces, yendo a la realidad fáctica, lo que pasa con la política económica es que en realidad son parches de política económica lo que estamos viviendo. Y son travesuras monetarias y financieras con el tema del dólar. Entonces, el dólar es un reflejo de la inflación imperante, iba a decir subyacente, imperante, obvia que estamos viviendo. Si vos tenés proyecciones de inflación para este año que ya superan el 50% y con tus pesos para poder llegar a fin de mes, o tu capital de trabajo como pyme para poder pagar los salarios a fin de mes, de comienzos a fin de mes, lo tenés que colocar en el sistema financiero argentino, en pesos te van a retribuir con una tasa de interés del 37%. Negativa. No hay nada más que hablar. Ya está. Ya está. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente como intentó en la estrategia económica del gobierno anterior? Y bueno, subí la tasa de interés. Ahora, ¿qué piensa este gobierno? Y no, subí la tasa de interés contractiva. Entonces pongamos más cepo. Y más cepo es la cuba en etapas. Y la cuba. Lenta. Por supuesto. Hoy tenés que pedir permiso para importar. Tenés que pedir permiso para exportar. Tenés que pedir permiso para todo. O sea, no nos damos cuenta que a las libertades ya no te la sacan de una. Ya no viene el general con botas y de pronto te dice, se acabó, esto es una dictadura. Asume la Junta Nacional. No, no, no. Te la van sacando en cuotas. Y además con una narrativa que arruinó cualquier esfuerzo, si vos querés, del lado de Guzmán, que para mí actuó como un secretario de renegociación de la deuda y nada más. Porque no tiene el poder político que debería tener un ministro de Economía en la actual situación argentina. Que ya lleva años. Que es tener en sus manos las decisiones de cómo se financia el gasto y en qué se gasta. Entonces el argentino qué ve. Y ve que la salud falló. Que el sistema público argentino, que era ejemplo en Latinoamérica, se arruinó. Está peor. Ve que la educación la cerraron. La universidad sigue cerrada. Dice, ¿en qué va mi plata de los impuestos? Pero lo que dice, no confío en la moneda de este señor. Hablando de moneda, Javi, contame qué es eso que vemos en la foto. Bueno, es una imagen muy gráfica. ¿Qué hay ahí? 18 mil pesos. Y un billete de 100 dólares, que es lo que equivale en 18 mil pesos. La brecha, Pablo, entre el oficial, el Blue, el oficial está 101, el Blue se arrolla 182, tocó los 184, supera el 80%. La inflación mensual de los últimos meses fue del 3, 4, hasta 5% mensual. Sin devaluación. La preocupación del gobierno es que qué va a pasar ahora que el dólar está subiendo. Si eso va a impactar en los precios. Todos sabemos que eso, lamentablemente, es inevitable. Poneme a pleno, poneme a pleno la imagen de los billetes, poneme a pleno. Ariel, vos sos además un intelectual, un estudioso. En la Alemania pre-nazi, la Alemania de los años 30, cuando llegó la hiperinflación devastadora, que fue el huevo de la serpiente que destruyó Alemania y que generó que los alemanes salieran desesperados a buscar a comprar cualquier buzón, se lo hago así pedagógico. Y ahí llegó un tal Adolf a vender, vaya el buzón que vino a vender, con nacionalismo, con amor a la patria y a la raza, a la raza superior. Pero antes había ocurrido eso. Y los profesores en la universidad, después de la inflación, después que los alemanes tuvieron que salir del nazismo, en los libros de historia marcan lo que planteaban en aquel tiempo. Iban con carretillas, ¿no es cierto? Exacto. Contalo vos, contalo vos. Iban con carretillas porque cada vez alcanzaba menos y es más, anécdotas, debería haber traído el billete porque lo tengo. No alcanzaban a emitir tan rápido como para cubrir esa demanda de dinero nominal, no real, que del otro lado del marco alemán no estaba impreso, era un papel blanco. Esa no la sabía. ¿Eh? Esa no la sabía. Entonces este deterioro que se vio en Venezuela, también se compraron un buzón. Venezuela está cruzando el récord de ser la segunda hiperinflación más larga de la historia. A ver, ahí hay, en esa imagen que estamos viendo, hay 180 billetes de 100 pesos. Lógicamente, 180 billetes, no necesitarás una carretilla, pero está claro que en los bolsillos, en una billetera, no te entran. Tenés que llevar una mochila para tener 100 dólares. Digo, para ponerlo en términos gráficos, Pablo. Ya se ve eso. Y para que lo entienda el abuelito... Se está viendo la calle. Claro, y para que lo entienda el abuelito Gioja, y le diga a sus nietos, le cuente, que cuando él, creo que era gobernador, en tiempos de Menem era gobernador Gioja, que cuando él era gobernador, otro presidente, que no comulgaba con el Partido Comunista Chino, mostraba que un billete de 100 dólares equivalía a 100 pesos. ¿Está claro? ¿No hacían falta 180 billetes? 180, sí. Bueno, esas son las estafas. Y lo dramático de la Argentina, de que los estafadores políticos dan vuelta, dan vuelta, se reciclan, encuentran un lugar. Bueno, creo que está planteado el tema, ¿no? Me parece claro, al menos, reitero, de este lado va a encontrar la franqueza brutal, ¿no? Uno podrá exagerar, un poquito más de histrionismo, un poco menos, pero solo para atenuar el dramatismo. Pero siempre digo, quien quiera oír, que oiga, quien quiera ver, que vea. Todos estamos avisados. ¿A dónde quieren ir estos muchachos? Esta gente. Doctor Claudio Weinsburg, hacemos una pausa y hablamos de COVID, hablamos de lo que planteó recién Claudio. ¿Hablamos de Vudú? ¿Es Nesario? Lo que usted quiera, dígame. ¿Es Nesario? Si llegamos, si llegamos. ¿Sale o no sale? Le digo, le dan un lugar. Va a salir, va a salir. No se sabe si hoy. A ver, ya hubo un informe positivo, que dio positivo a favor de que él salga. Allá hubo un fiscal que dijo, ok, que salga Amado Vudú. Falta la entrevista mañana, que tiene que hacer en el servicio, y después de eso, se elabora un informe y ya estaría en condiciones de recuperar parcialmente la libertad, porque es una libertad condicional, por supuesto, ¿no? Pero ya le sacarían la tobillera. Cómo está todo concatenado en la Argentina, ¿no? Todo tiene que ver con todo, decía el filósofo de la televisión. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál fue la estafa de este hombre? La máquina de hacer billetes. Sí, chicones. Se quiso quedar con la máquina de hacer billetes. Pillín, pillín. Condenado por corrupto en 2018, con condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia, Lourdes. Usted corríjame, doctor. Correcto, el 3 de diciembre. Bien. O sea, es un corrupto demostrado. Un corrupto demostrado. Fue vicepresidente de Cristina que decía, qué lindo es tener vicepresidente. Era este. A la vuelta, hablamos de... Hablamos de... COVID y la vacunación en menores de 18 años, de 12 a 18 años y qué está haciendo el mundo y qué vamos a hacer nosotros. Y vacunación en la ciudad. Atentos con la información. Llegan o no llegan las vacunas de Sputnik. Llegan o no llegan. Hay 3 millones de personas de más de 60 años en la Argentina que están esperando la segunda dosis. Esa es una de las claves. Ya venimos.